¡Cala es perfecta! ¡Vamos a curar un minuto de la divina! Señores, aquí, como nos damos palos, como nos bajamos. ¡Aquí todos hay que liarla! ¡Aquí todos hay que liarla! ¡Palo! ¡Aquí todos hay que liarla! ¡Aquí todos hay que liarla! ¡Vamos al frente, no nos dárnos дор питes! ¡Hor premio, cremoso! ¡Sacند pronto! ¡Aquí todos hay que liarla! ¡Aquí todos hay que liarla, por ejemplo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!